Bueno, y entramos en tiempo de tertulia y saludamos a José Miguel Álamo del Partido Popular. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, pues aquí de lunes arrancando otra semana. Efectivamente. Y también saludamos a Paco Trujillo del PSOE. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Hola, buenos días, José Miguel. Buenos días, José Luis. Muy bien, muy bien. Encantado de poder compartir hoy la mañana con ustedes. Igualmente, y de poder charlar de la actualidad que, como decía, una actualidad que parece que viene marcada por ese pango del que se habla, pango político, donde lo único que vemos es gente que sigue tirándose el barro los unos a los otros. José Luis, desde tu punto de vista, no sé si esto tiene un culpable, pero sí es cierto que vemos que casi todas las formaciones políticas están abusando de comentarios ofensivos hacia otros y luego las redes sociales también hacen su parte. Sí, yo además, como soy de la parte política, donde ese tipo de actitudes las detesto, no... o sea, lo tengo claro, ¿no? Por encima de cualquier cosa yo creo que están los ciudadanos y ciudadanas, y desde la política no debemos, sea quien sea. Porque si yo dijese algo ahora, es decir, evitú más, ¿me entiendes? Yo creo que por ahí no van las cosas. Lo que sí yo siempre pido es que seamos capaces de medir todo con el mismo racelo, para un lado y para el otro. Y que no digamos una cosa y no la hagamos, o hagamos la contraria. Entonces, yo en eso sí soy tajante. Es decir, para mí la política, vuelvo a repetirlo, nunca fue un lugar de confrontación, ni lo va a ser. Los que vean mi trayectoria política lo pueden comprobar en el sentido de que rara vez hago una crítica de mi adversario político o del que me haya antecedido en el puesto. Y he tenido unos cuantos desde el punto de vista de consejero del Cabildo. He sido consejero de Deportes, he sido consejero de Política Social, he sido consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, y jamás nadie me escuchó. Entonces, bueno, ya te digo, a nivel nacional, efectivamente, y yo creo que todos somos conscientes de que la gente está... una parte del hartazgo de la gente es que los políticos estemos en el Ituma, en los Dimes y Diretes y demás. Y al final lo que interesa es resolver los problemas que es para los que estamos. O sea, que esa es la situación. Por lo tanto, y ya... Por eso te digo, diga lo que diga, como no quiero entrar siquiera en cualquier crítica, ¿me entiendes? Sí, porque ahora podrías decir, ¿es que el ministro tal o es que el presidente cual? Claro, yo lo de Óscar Puente el otro día, ¿sabes? Coño, cuando su jefe ha dicho, Pedro Sánchez había dicho, oye, vamos a intentar regenerar esto, pues joder, a los dos días, ranga, ¿sabes? Mete la rajada aquella contra el presidente. Claro, que además ahí genera, pues digamos, un conflicto diplomático, ¿no? Puede generarlo. Entonces, claro, yo es que ya te digo, a partir de ahí no... Ya no quiero decir más comentarios por eso, porque quiero además predicar con el ejemplo, no entrar en la crítica exacerbada, que al final esa propaganda nos viene muy mal a los políticos. Venga de quien venga. Sí. Paco. Bueno, yo nunca más... Bueno, con José Mí hemos compartido muchísimos ratos juntos y la verdad que nuestro comportamiento, nuestra forma de hacer política, nuestra cultura política, por decirlo de alguna manera, nuestra primera formación ejemplar, es decir, yo no he escuchado... También te digo, ¿eh? En Canarias este fango, afortunadamente, no existe, ¿no? Es decir, en Canarias, afortunadamente, existe el comportamiento, el diálogo, el respeto al adversario. Hay una serie de normas que en Canarias, afortunadamente, no se han dejado de cumplir, ¿no? Que la educación, el tener este serie de cosas. A mí tampoco nadie me ha escuchado nunca enfangar a nadie, hacerme eco de una mentira, hacerme eco de una exageración, hacerme eco... Nunca me van a encontrar. Y soy absolutamente contrario de las salidas de madre, es decir, las salidas de madre. Yo entiendo que estos últimos días hay alguien que tenía que haberse mordido la lengua. Y, mire, si usted hace lo que hace, hágalo a usted lo que le dé la gana. Yo no te lo tengo ni que nombrar. Ya yo me lo supondré, me lo supondré. Había mil fórmulas para no provocar una situación de este tipo, es decir, de crear una... Pues sabiendo, además, que el adversario está buscando gasolina permanentemente para montar este pollo que va a venir para acá y es tan descortés que no es capaz ni de un presidente en un país, en otro país, lo lógico es que pase primero por una visita, que a lo mejor no es la mejor visita que necesita España de este señor, por su comportamiento, por las cosas que dice, por las cosas que hace, y por su forma de hacer política, ¿no? Y, sin embargo, podíamos haberle... Y se ha quedado a perder, ¿no? Se ha quedado a perder el haberle restregado esto. Yo lo puedo entender en un momento determinado, pero yo creo que es lo que dice José Luis. Si hace tres días pedimos que nos estuviéramos en un sitio, nos posicionáramos todos fuera del fango, que no diéramos juego ni credibilidad a las noticias falsas, que nos pusiéramos en una situación de tranquilidad, de crítica, toda la posible, toda la posible, toda la posible, dentro del marco de la educación y la realidad, ¿no? Y pedir, y tal. Mire, ¿sabe usted de lo que estamos hablando hoy, de esta situación? Cuando teníamos que estar hablando, que este país hoy casi 70.000 empleados menos, es decir, desempleados menos en la lista de paro. Es decir, vamos a ver, eso es lo que yo, a mí me gusta decir y hablar y tal, y que hay que ir a resolver la vivienda. Tenemos que hacer lo que hablaba ahora mismo, estaba escuchando al final de este, cuando nos dabas la palabra, José Luis, estaba escuchando al señor Rajoy, hablando de políticas de Estado. Es un partido de Estado. Fijo, fijo. Sí, perdón. Estábamos en una política de Estado. Tenemos que hacer, vamos a ver si somos capaces y cumplir, que estamos en un tema de Estado. Tenemos un tribunal constitucional, hace ocho años, sin un tribunal superior, sin poder resolver. Esa es política de Estado. Vamos a intentar resolver qué se ha hecho. Yo recuerdo en un desavenir de llave contra Aznar, Zapatero salió en defensa, entrando en la posición del presidente del gobierno de España. Sí, correcto. Sí, todos recordamos aquel momento del rey, cuando también dijo, ¿por qué no te callas? Y luego ya el rey, en este caso Zapatero, me dio ahí. Eso también fue... Pero bueno, entiendo que al final, José, todo esto, si seguimos viendo que hay perfiles, como bien decía Paco, y dice, hombre, si no te muerdes la lengua, esto va a seguir, que a lo mejor habría que darle un toque de atención para que esto se relaje, porque es que si no la atención política va a seguir increciendo. Y ojo, hablo de un lado como de otro. Sí, 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 está claro que eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que en los partidos políticos seguimos funcionando como hace 20 o 30 años, es decir, no cambiamos, no queremos cambiar, nos cuesta cambiar, entonces, todavía seguimos en la política de poner, de montar, entre comillas, estrategias, desde mi punto de vista, que no sirven de nada para poner a un sabueso para que insulte al otro, ¿me entiendes? Para que haga el papel de malo, vamos, para que haga el papel de malo. Y ya la gente, y además, yo lo que no entiendo es, si yo escucho, ¿no? Escucho a nivel nacional y aquí a gente, a políticos, que decimos, la verdad que la gente está harta del Ituma, vale, entonces, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué no tenemos esa, por qué no tenemos esa conciencia de que la política no es un lugar de confrontación? La política es un lugar de confrontación, para confrontar ideas, para confrontar ideas y proyectos, y convencer al ciudadano de que tu opción es la mejor, ¿no? Eso sí, eso lo valorarás si efectivamente después haces lo que dijiste. Claro. ¿De acuerdo? Porque esa es la coherencia y la credibilidad donde está. O sea, tú cuando, la pregunta que yo le hago muy bien, es a la gente, O sea, ¿qué personas te inspiran confianza? Pues las que tú ves que hacen lo que dicen y no que dicen una cosa y no la hacen o hacen la contraria. Con esa gente a ti te genera desconfianza o no confías en ella. Eso ocurre hasta en el amor, ¿no? Cuando estamos enamorados, en las parejas, si tú le dices a tu chico, tu chica, que bueno, yo es que soy así, y después te vea, y te dice, oye, este jodido está loco. Entonces, pues esto es igual, esto es igual, la política es igual y desgraciadamente el desprédito que tenemos es porque hablamos, 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 ¿sabes? Que ese es otro error y no quiero estar aquí dando clases de política, ¿no? No, no, no. Pero es un error que se comete en el sentido de, claro, como si me te pones una cachoja adelante, un micrófono, estás en una radio, estás como te ves obligado, algo tengo que decir y claro, al final te viene a ti siendo tanto que después metes la pata, metes la pata porque no lo vas a hacer, no lo cumples, es imposible, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, como dices tú, hay veces que a veces pecan por hablar de más cuando a lo mejor deberían retraerse, mira, yo sobre eso no tengo información o bueno, la persona que lleva esa área tendrá que encargarse de eso y ya está, lo que pasa es que como dices tú, al final quieres tener esa, no sé, esa cuota de protagonismo y hablas de cualquier cosa y claro, al final y sobre todo cuando te empeñas en querer responder a todo, a todo lo que diga tu rival político, te empeñas en responder y yo me acuerdo y yo he estado con líderes de la política formando parte de sus equipos y tenés que decirle pero a ver, coño, no tienes que estar respondiendo a todo, ¿sabes? porque tenía que, a ver, no tienes que estar respondiendo a todo, te vas a asesorar en ese sentido, o sea, que no, nadie te ha dicho, o sea, nadie te está pidiendo una respuesta, y si el periódico te pregunta, pues dile, mira, yo no voy a entrar en eso, no voy a responder en la opinión que tiene esta persona y me parece estupendo y está. Exactamente. Sí, 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 Paco, y tú te has visto algún caso de eso también, ¿no? No, bueno, vamos a ver, yo no puedo estar de acuerdo con José Miguel porque a ver, vamos a ver, oiga, a mí me han hecho preguntas porque yo también he tenido responsabilidad política y tal, y me han hecho preguntas y yo, mire, yo de eso no lo sé, perdóname que no le pueda responder porque no lo sé, yo no estoy en una situación de sablo todo, yo no tengo por qué saber todo, yo puedo tener una opinión mía personal sobre cualquier situación de hacer las cosas y yo ahora mismo no puedo responder el nombre de mi partido, pero en muchos debates que tengo dentro de mi partido lo que digo fuera lo digo dentro, lo digo dentro y comparto cosas y hay cosas que no comparto de mis compañeros y otros compañeros seguro que hay cosas que no comparten de mí, pero a eso se trata de eso se trata, de convivir con lo que cada uno pueda aportar a la ciudadanía, a los ciudadanos y tal, no necesariamente tienes que saber de todo, no eres un sabelotodo ni este tema, pero hay gente que cae en esa trampa y luego mete la pata, luego metemos la pata porque si no hablamos de algo que no sabemos, el final seguro que es pringarla, ¿no? y luego sobre todo hay una cuestión importante también, claro, que te pones a decir, vamos a ver, aquí nos conocemos todos y esto da vuelta, o sea, todos vamos a estar girando en el mismo, y más aquí en una isla o en el contexto nuestro de Canarias, o sea, nos vamos a ver, nos vamos a tropezar, o sea, a veces dices cosas que luego te las vas a tener que comer con papas como se suele decir, ¿sabes? entonces, hasta por eso, ¿sabes? Entonces, coño, usted no dijo en aquella ocasión, es decir, lo que no puede ser cuando estás en la oposición, dices, por ejemplo, estás en la oposición y dices, no, no, ese proyecto nosotros no lo vemos, y después cuando estás gobernando tienes que tener mucho cuidado, mucha prudencia, mucha prudencia porque si no, te quedas después, claro, y eso, ¿qué ocurre? Pues hemos llegado al punto de eso, desacreditados, sin credibilidad, son esas cosas, o sea, que es... Mira, yo lo que sí creo y algunas experiencias tengo, ¿no? Yo una experiencia tengo, porque donde he tenido que ir a responder, he entrado sin tener ni más, ni no tenía idea, no tenía, ni, y se fui consejero de transporte del Cabildo, que bien lo sabe, y yo no tenía, y al final, salí sabiendo un poco más de transporte, pero yo creo que lo más importante en política es poder rodearte de gente que sepa de lo que vas a hacer y de lo que vas a hacer, y ahí ponerle el sentido común, si la política no es nada más que sentido común, sentido común, es mucho sentido común, lo que tenemos que tener y utilizar y ver, y saber también quién tiene una demanda y si es razonable lo que te están pidiendo o no, pero hay veces que la política se convierte en una herramienta de guerra, inclusive con los propios ciudadanos, yo he visto batallas, batallas políticas, las me he tenido, y no voy a decir de dónde ni de quién, ni de quién, contra núcleos, contra núcleos poblacionales de personas que están reivindicando un tema de justicia, y porque ese núcleo o porque a la punta delante hay un líder que representa una opción u otra, otra, condenarlo, condenarlo, y eso lo hemos visto todos, no hace parte, no hace parte, y él lo sabe, pero yo lo que digo y ahora volviendo al tema del fango, este país se ha convertido el último año, el último año, algo insoportable, es decir, yo no esperaba nunca que una persona de una máxima responsabilidad política de una comunidad autónoma a un presidente del gobierno le llame hijo de puta, yo es que no, no me cabe, ¿no? Yo no sería capaz nunca, jamás, es que ni a mi vecino de al lado de llamarle ese vecino, ¿no? O, y nos alarmamos porque a lo mejor lo de Oscar Puente podía haber sido y tal, nos alarmamos, o decir por ahí, bueno, pues yo qué sé, pues ocultar cosas, diciendo yo, descelebrado o enfermo mental a un presidente del gobierno, yo es que no, eso no me cabe en la cabeza, igual que no me cabe en la cabeza lo de Oscar, ¿no? A mí si ese señor hace lo que le da la gana, pues que lo haga, que lo haga, ¿vale? Me extraño, porque yo no soy nadie para juzgar quién es lo bueno para ti y quién es lo malo para mí. Pero, pero hay cosas que se van de madre y hay que reconocerlas, que tenemos que volver a decir, ¿cómo llegamos a eso? Va a ser complicado, ¿por qué? Porque José me sabe perfectamente que era convivido con la ciudadanía, ha sido político, ha sido ciudadano normal, ha sido un trabajador normal, ha tenido que estar en su universidad, yo he tenido que estar, cuando he tenido en mi empresa, he tenido que estar en mi empresa, yo he tenido, cuando he tenido que trabajar tercero, he trabajado tercero, cuando he vuelto política, política. Y en cualquiera de los sitios, en cualquiera de los sitios de la vida privada, si no eres eroeducado, no tienes sexo. Exactamente. Si no eres una persona normal, no vas a tener sexo. Pero es que hay mucha gente que ha entrado en política y todavía está en política, no tiene otra nómina que no sea la pública. Claro, claro, sí, sí, ese es otro problema también que, bueno, del que hablaríamos. Y matan, y matan por seguir, y matan por seguir. Sí. Bueno, la tasa turística, Mogán, la quiere poner en marcha de manera individual y claro, este capítulo lo abres tú, Paco, desde tu punto de vista, ¿a qué atribuyes esta aventura en la que se quiere adentrar? Le voy a, le voy a, mira, José Luis, yo en estas cosas sabes cómo soy, ¿no? Y que tengo, por eso lo que estamos diciendo ahora mismo, no te puede, esto es para los socios de Josemi en el gobierno de Canarias, sobre todo para la coalición Canarias, tendrá que ser un, digamos, un guantazo por parte de Don Elia, clarísimo, ¿no? Es decir, estando en la situación la ha salido un lunar, pero en el peor sitio del cuerpo, ¿no? Porque yo creo que Clavijo estará mirando ahora a los, y su equipo sobre todo el tema de turismo sobre esta señora, ¿no? que sabes que siempre hay hasta dos sitios y de verdad que le ha hecho un palaco favor al gobierno de Canarias en estos momentos a esta señora, que yo no digo que tire para adelante, porque yo soy partidario de la tasa, pero no la tasa cada uno por su guerra, entonces esto es un disparate. Sí, porque si tú dices bueno, para sentarnos y ponerlo todo. Y sobre todo buscarle un fin a la tasa, es decir, vamos a poner de acuerdo para qué una tasa, no una tasa para dar, pues yo no lo sé para lo que es, pero bueno, lo que tenemos que ponerlo de acuerdo y para eso están todos los técnicos, están todos los estudios, ¿para qué queremos la tasa? ¿Vale? Porque ahora que me suban a elegir, como están diciendo el otro día en el tema turismo, para disimular que no tenemos tasa, pero por el otro lado la metemos, vamos a hacer valiente, vamos a darle cara, y si la señora Nelia le ha puesto cara y se ha adelantado, pues mira, eso sí es verdad que no voy a estar de acuerdo que cada uno haga su R en particular. Claro, imagínate, José Mí, por ejemplo, yo qué sé, pues Mogán se pone su tasa de dos euros, pero luego de repente te encuentras que San Bartolomé te la pone a tres, entonces claro, dices tú, bueno, ¿dónde me quedo? Depende de dónde me quede, pago esto, pago lo otro. ¿Qué detrás parece que podría haber, digamos, conflictos políticos dentro de la propia formación? ¿Para qué? Porque no ha dicho para qué la quiere. Dice que está se finaliza para mejorar las infraestructuras turísticas o los entornos turísticos que se ven afectados por la edad. Más cemento, más cemento. O a lo mejor adivinar. O es para plantar más árboles, para poner... Esa podría ser la idea, pero bueno. Porque la infraestructura turística es más cemento. Sí, 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 sí. No, 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 claro, porque es que ese es el tema. Pero... Para poner un mirador, para poner... Sí, a lo mejor es para, no sé, para los sistemas generales, como decimos, árboles, tal, mejoras, parques, todo lo que tú quieras, pero bueno. Hay una imagen de Padilla de hace una semana... Hay una imagen de Padilla de hace una semana al humorista donde se veía a un turista que pintaba en una roca protegida decía, con un grafite, decía, yo pagué la tasa turística. O sea, como diciendo, bueno, he pagado la tasa turística, pero sigo destrozando el medio ambiente. Con lo cual, parece como que, bueno, que aunque la haya pagado, si no hay controles, no sé si vieron lo que pasó ayer en la tuna de Más Palomas, Josemi, o incluso en el Roque Nublo, donde la basura era brutal y donde también nos hemos encontrado que la tuna de Más Palomas ayer era incontrolable la cantidad de personas que había, siendo, pues vamos, una imagen a nivel nacional que se ha visto. Vamos a ver aquí, lo que pasa es que estamos jugando con un montón de información, se están mezclando términos y tal, entre tasa, impuesto, etcétera, ¿no? Que es distinto. Tenemos ejemplos ya, me parece que en Lanzarote para el acceso a las playas de Papagayo hay que separar una tasa, ¿vale? Entonces, ese es un concepto, no sé si en algún sitio más, me imagino que sí, o sea, que ese es un concepto, vamos a llamarle municipal, que se puede hacer, porque también hemos entrado ahora en la contrariedad de que la alcaldesa de Mogano, Nalia, dice que va a poner, pero claro, del gobierno de Canarias le están diciendo de que esa competencia pues no la tiene. Entonces, el término jurídico, y yo no soy especialista en derechos, si no es por lo que voy leyendo estos días, es importante, entonces, lo que se puede poner desde el punto de vista, vamos a llamarle municipal, es una tasa por acceder a un espacio natural, protegido, y que tú luego quieres invertir ese dinero o reinvertir ese dinero en ese espacio natural. Y luego está lo que es el impuesto, que es lo que hablamos que tiene Cataluña y Baleares, que eso lo va cuando tú llegas como huésped del hotel, digamos. Entonces, esas son las diferencias. claro. ¿Qué ocurre? Que efectivamente nos podemos ver con que cada municipio ponga una tasa para un espacio de leyes. Imagínate, no sé, no sé hasta qué punto. Primero hay que ver, fíjate, la necesidad real, ¿de acuerdo? La necesidad real de poner esa tasa o ese impuesto, y segundo, ¿cómo lo aplica? ¿Y qué complejidad tiene eso al aplicarlo? Porque te imaginas, ahora vamos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de mi buen amigo Marco Aurelio que es como alcalde, dice, vamos a poner una tasa por acceder a las dunas, ¿no? Viendo la... Ponte a ver cómo haces eso, cómo controlas eso. Así, si estamos viendo que es incontrolable el acceso de la gente simple, aún, aún escucha cuando tú vas por las dunas y ves que está el palo con las cuerdas, los letreros, los letreros informándote de que no accedan. Pero no faltan vigilantes, José, quizá a lo mejor sabiendo y conociendo que la gente le da igual. Por eso, pues probablemente habrá que poner desde el camino de Gran Canaria y el ayuntamiento tendrá que ponerse, me imagino que eso ya estará estará haciéndose o estará en 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 proyecto, ¿no? La idea de poner ahí durante el día y durante la noche, pues bueno, imagínate, el vigilante, pero claro, eso es dinero público que pagas a todo el mundo, o sea, poner ahí, yo qué sé, sacar ahora, no sé, 25 plazas más de agentes de medio ambiente para la tuna. Esto es así, esta es la purita realidad al final. Paco. No, pero yo, yo, yo quiero tener un, digamos, romper una lanza aquí por el tema, pero además, yo creo que si venimos por un lado el turismo decimos sol y playa, turismo de sol y playa, vale, y le cerramos la playa, vale, le cerramos, le cobramos la playa, y yo no sé, oye, mire, yo sé que, yo sé que todos los que viajaban, todos los oyentes que nos están diciendo y nos cobran hasta en las iglesias cuando vamos por ahí, en cualquier parte del mundo, nos cobran por las iglesias, por la entrada, por salir, por los museos, por todo sitio, tenemos que pagar una cuota como normal, oye, los recursos naturales, hay que cuidarlos de otra manera, de otra manera, para eso tiene que haber una tasa turística, para cuidar esos recursos naturales, pero no para mejorar la estructura turística, para cuidar, para compensar, para tener este tema, porque lo demás, mire, lo demás, hay otra cosa, es la moratoria o no moratoria, ¿de acuerdo? Si llegáramos al tipo, estamos en el tope ya, en Canaria, o todavía hay posibilidades de que sigamos creciendo turísticamente, pues eso es lo que voy a entrar en discusión, yo no sé si estoy en el tope, no conozco, no estoy en capacidad ahora mismo de decirlo, pero me parece ser que estoy hablando ya, estamos escuchando ya récords, que ya estamos en situaciones de récords este año, turísticos, y que vamos a más, y que vamos a este tema, y yo creo que si somos un lugar preferente o referente turístico, habrá que cuidarlo, pero yo creo que a nadie le parecerá mal pagar un euro o dos por noche, no lo sé, si un euro por noche o dos por noche, por ciudadano, por pernotar, porque no sé cuál es la cantidad al final que somos capaces de recaudar, pero tiene que verse reflejado en biosegur, en plantas, en tener mejores, en tener más limpio la isla, en poner mejores recursos para el agua, para este tema, yo creo que eso es lo que verdaderamente necesitamos, oiga, mi infraestructura pues ya la está haciendo normal el propio gobierno y los propios ayuntamientos. Bueno, está claro que veremos, veremos qué se va hablando, esta semana se va a hablar en el Parlamento de Canarias precisamente este tema, si no me equivoco, creo que no solo tasa turística, sino también alquiler vacacional y todo lo que deriva de unos y otros y también el exceso de turismo, me parece que estamos en dos millones, creo que, de llegadas en marzo, vamos, una auténtica barbaridad, que esto sigue siendo, pues, bueno, un sobredimensionamiento que estamos viendo de la idea de turistas que no sé hasta qué punto vamos a alcanzar. Tenemos que terminar. Elecciones catalanas, ¿quién va a ganar, José Mí? Hombre, en principio, en lo que está claro que ganar, ganar, ganar va a ganar el PSOE, el Partido Socialista de Cataluña, ya luego, a partir de ahí, vamos a ver si gana con la mayoría suficiente, o sea, mayoría absoluta, que es complicado, y si no, a ver qué pasa con Junius y con Esterra, o sea, ahí va a haber, porque claro, son las únicas opciones de pacto en este caso, porque, para sumar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que esperar a ver el resultado, es decir, los números, y luego, a ver si son capaces de sentarse y pactar, en este caso, Salvador Illa, que es un tipo que me cae bien, dicho sea de paso, es de los que, tiene ese perfil de buen socialista, coño, de gente con la que se puede hablar, pero bueno, el hombre, a ver, yo creo que está claro que él va a ganar, pero ya te digo, hay que esperar a los números, a ver cómo quedan, y luego, la negociación. Y luego ver los pactos, exactamente. Bueno, Paco, tú encantado, ¿no? Porque has dicho que el PSC gana y que encima salgo de un buen socialista, pues, vamos, encantado. El problema de Cataluña siempre ha pasado igual, es decir, ahora está mejor, no, pero está mejor, pero siempre ha pasado igual, es decir, el Partido Socialista siempre ha sido un feudo importante en Cataluña del voto social. Aquí lo que habría que ver José Luis y José Luis es ver si lo que está diciendo José Luis es posible, es decir, vamos a ver cuál es la voluntad política del Partido Popular en un momento determinado, cuando el domingo tengamos claro cuál es el resultado y la suma de todo este tema, si de verdad va a facilitar, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, ha podido facilitar el gobierno, un gobierno de Estado, un gobierno en esta dirección. Que luego eso tenga alguna repercusión, yo creo que no, porque ellos tienen muchos intereses pendientes en el Estado, que no los reconozcan en su tierra, pero cuando salen de allí tienen muchos intereses que defender y no creo que vaya a afectar cualquier decisión que se tome en Cataluña a la gobernabilidad de España, porque ellos tienen muchos intereses y todos lo sabemos, como tanto Puigdemont como el propio Esquerra Republicana, toda esta gente tiene muchos intereses en Cataluña y fuera de Cataluña como para poner el peligro del Estado, porque irían a peor, irían a peor. Bueno, pues veremos qué ocurre, seguramente la próxima semana estaremos analizando esos resultados y observando a ver en qué queda todo, pero bueno, tan solo me queda desearles buena semana, alguna actividad, José Miguel, que nos quieras contar para esta semana del 6 al 12 de mayo. Bueno, pues que no, esta semana va a ser una semana más tranquila, tanto en mi caso, tanto en el Cabildo de Trascanaje como en la Universidad, porque ya tuvimos la semana pasada algunos organismos autónomos, y bueno, hasta la siguiente semana que no serán las comisiones del pleno y aquí en la Universidad, bueno, pues con el 35 aniversario, tirando para adelante, haciendo la celebración de los 35 años de nuestra Universidad, así que a tope, entre una cosa y otra. Paco, ¿y alguna cosita que nos quieras contar para esta semana? No, no, yo estaré pendiente del día a día, pero no tengo así nada importante, más que la declaración de la renta, por ejemplo. Te parece poco, bueno, y te parece poco, Paco, vamos, más importante que eso yo creo que hay nada, vamos, cuidado, no nos equivoquemos, que luego sales ahí en algún artículo, ex consejero del Cabildo, tal, tal, cuidado, que esto está a la orden del día. Bueno, Paco Trujillo y José Miguel Álamos, gracias por este buen ratito, que tengan buena semana y nos encontramos dentro de poquito por aquí si les parece, como siempre para analizar la actualidad. Cuídense mucho, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego José, un abrazo. Hasta luego Paco.